El alcalde de Lima ha encontrado la solución para enfrentar la pobreza con un poco de color. Decir a vecinas es, por favor, pinten su fachada. Pinten su fachada, eso es lo mínimo. Durante la inauguración de una obra de escaleras en el Distrito de Independencia, Rafael López Aliaga planteó pintar las casas para aumentar el autoestima del sector. Pero tenemos que recuperar la autoestima del peruano, tenemos que recuperar, tenemos que vivir en lugares bonitos. ¿O sea que arreglar la fachada de una casa hará más digerible las carencias? Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos, porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano de pintura. Pinten su fachada, eso es lo mínimo. Sí, porque donando un litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña Haciendo Más Digerible la Pobreza de los Otros. Ahí veo una casa linda, hay una casa pintada de azul, se ve muy bien, pero hay que pintar todo. No importa que no esté, digamos, todavía finalizado o acabado, pero se puede pintar igual. Y cambia la vida, cambia el optimismo, cambia la forma de enfrentar el día, claro. La actitud, lo cual es importante. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas, pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Pero esta no es la primera vez que sugiere maquillar los espacios para combatir las problemáticas que aquejan a la ciudad. Recordemos otra gran propuesta para enfrentar la delincuencia. Pero las macetas son para belleza. Y hay un montón de libros sobre este tema, como la belleza espanta a la delincuencia, por favor, claro que sí. No sé, hay un efecto psicológico. Si hay belleza, el choro se va para otro lado. Me han criticado por decir esto, pero lo reitero, lean un poquito más. ¿Ya? Oriéntese, miren cómo funciona el mundo, cómo funciona el ser humano. Y esas macetas las vamos a poner, ¿no? El San Cosme y el Pino. ¿Qué otras ideas tendrá el alcalde para convertir Lima en una potencia mundial?